Vámonos al norte, yo te espero en mi tierra Y te aseguro, te gustará Chicha peorana, de mi maizar Chicha peorana, de mi maizar Apure doña María, sirve el chabelo, sirve el chabelo Apure doña María, sirve el chabelo, sirve el chabelo Que mi bella muere por saborearlo, por saborearlo Un poquito más, eres que guarda usted a su marido, don José Un poquito más, eres que guarda usted a su marido, don José ¿Qué ha dicho usted querido pastor? Esta vida ya no es vida Y si es vida no sé cómo Y la chicha más la tomo Por no olvidar mi bebida ¡Vámonos al norte, junquitos! ¡Venga! ¡Venga, chula! Música Y me ya si vas al norte, yo te espero en mi tierra Y me ya si vas al norte, yo te espero en mi tierra Y te aseguro, te gustará, dicha peorana de mi paisa, dicha peorana de mi paisa. Apure Doña María, siempre sabélo, siempre sabélo, que mi libre ya muere, por favor y arro, un poquito más, el que guarda usted a su marido, un poquito más. Apure Doña María, siempre sabélo, siempre sabélo, siempre sabélo, siempre sabélo, que mi libre ya muere, por favor y arro, un poquito más. Tiene que guarda usted a su marido, don José, un poquito más, el que guarda usted a su marido, don José.